Bueno ya te grabé, estás guapísimo mulato Y ahí un individuo que les ha pedido hacer Está fichado papi, ya te tenemos Grámalo, grámalo, grámalo Oye, oye Mulato Eh, Chivato, Chivato Viva Cuba Libre sin dictadura Viva Cuba Libre Viva Cuba Libre Viva Cuba Libre Esa estrella, esa estrella Esa estrella Esa estrella que llevan ellos Esa estrella es la que tiene La bandera de Cuba Esa es la estrella que ellos se quieren apoderar Es la estrella que se puso el Che Que no ha habido mayor asesino en la historia Que el Che Guevara, que no era ni médico Era enfermero si acaso Bueno pues ahí lo tienen, pero a diferencia de ellos El pueblo cubano ama su bandera Y es un pueblo patriota Esta gentúza no Esta gentúza no Ya, pero sí que la tenemos aquí La tenemos aquí Gracias por ver el Che Guevara